Si te han robado el iPhone, esto es lo primero que debes hacer. Desde cualquier dispositivo, debéis ir primero a iCloud.com y desde allí podréis acceder a vuestra cuenta de iCloud. Entonces, una vez dentro de la nube, en vuestra nube de iCloud, de allí podéis acceder a toda vuestra información y desde allí hay un apartado que se llama Buscar. Podréis desplegar vuestros dispositivos y desde allí tendréis la opción de lo que es eliminar la información por si no queréis que nadie os acceda a la información y luego además lo podéis poner en modo perdido por si alguien se lo ha encontrado y es un buen samaritano y quiere devolverlo a la comisaría, pues que aparezca un número de teléfono de contacto que vosotros podéis poner desde allí. Si no te han robado el iPhone y estás viendo este vídeo, te recomiendo que hagas ciertas cosas. Dentro del apartado de Face ID o Touch ID y el código del iPhone, allí veréis una serie de interruptores en la parte de abajo donde pone Permitir con el bloqueo de pantalla. Os recomiendo que tengáis todas desactivadas excepto la de devolver llamada perdida y la del borrado después de 10 intentos. Suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y espero veros en el siguiente. Que vaya muy bien chicos, chao.